Para el año 2019 el turismo en Antioquia representó un 4.7% del Producto Interno Bruto, pero este año por cuenta de la pandemia y el aislamiento preventivo se han perdido entre 22.000 y 23.000 empleos. Sectores como hotelería, recreación e industrias creativas han sido los más afectados. Adicional a eso, estimamos más o menos en un 25 o un 27% de pérdida o de mortalidad empresarial en el sector turístico en todo el departamento. Recordemos que nuestras regiones son especialmente mágicas a la hora de ofrecer experiencias únicas en el departamento y para todo el país. La Dirección de Turismo en Antioquia aseguró que uno de los aspectos que más preocupa es el alto nivel de informalidad que se registra. Dada las condiciones que nos presentó la pandemia, infortunadamente tuvimos una caída bastante grande en el cierre de empresas aliadas al sector turístico. En temas de movilización de turistas, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre en todo el departamento se han movilizado 400.000 personas. Si bien la idea de reactivar este sector preocupa la falta de conciencia de algunos ciudadanos. No estamos usando el tapabocas, no nos estamos lavando las manos, no estamos cuidando el entorno que estamos visitando y probablemente esto no tenga unas repercusiones tan positivas como queremos. El llamado es a ayudar a la reactivación económica de este sector, pero de manera responsable con la salud, puesto que la pandemia sigue presente y por ahora no se piensa ir.